Gracias, la formación de acuerdos y consensos resulta fundamental para la toma de decisiones trascendentes en la vida pública de un país. Es por ello que desde el inicio de esta Cámara de Senadores de este gobierno, en el Senado de la República hemos impulsado una política de apertura, de diálogo con todos los actores políticos y sociales en aras de construir el andamiaje legal que se requiere para la transformación del país. No exigimos a los demás que abandonen sus opiniones, puesto que reflejan las diferencias, pero eso no tiene por qué convertirse en un obstáculo para el logro de un consenso en los principales temas. Tenemos que conocernos y respetar las diferentes opiniones partiendo del terreno común, sostenía Joe Enay. El debate que ha girado en torno a la creación de la Guardia Nacional ha sido intenso. No es para menos, se trata del problema más grave del país. El flagelo de la inseguridad pública y de la violencia. Lamentablemente, hemos llegado a niveles intolerables de criminalidad. Como ejemplo de ello, han ido aumentando los territorios bajo el control de la delincuencia organizada y se ha ido incrementando en la vida diaria de hombres y mujeres. El temor, el miedo en su transitar en cada momento, su día a día, han perdido la tranquilidad. Las mexicanas y los mexicanos demandamos paz, tranquilidad, seguridad y certeza jurídica. Por eso es que hoy, este día, nos encontramos discutiendo un dictamen que busque encauzar, redirigir y dar solidez a la lucha contra la inseguridad y la violencia. Mediante la consolidación de un marco institucional garante de los derechos y libertades de todas las personas. Hoy estamos, vamos a probar el proyecto legislativo quizás más importante que refleja la realidad social de un México que exige un cambio contundente. Sin embargo, también somos conscientes de que la concepción de un cambio de régimen para hacer frente al aumento de los índice de criminalidad no solo basta con el aparato de la fuerza, la coercitividad, que para nosotros representa solo el 20%. El 80% de la estrategia descansa en atender las causas que la generaron, la pobreza, la falta de oportunidades. Los jóvenes, el desempleo, el abandono del campo, la impunidad, la corrupción. Todo esto ahí ha venido a agravar el problema de la inseguridad y la violencia. Es importante destacar. Sí, fuimos con toda convicción. Los senadores y las senadoras de Morena discutimos, deliberamos y acordamos sí ir al parlamento abierto. Los senadores y las senadoras de Morena decidimos sí a la Guardia Nacional y sí a la búsqueda de acuerdos con los compañeros de distintos grupos parlamentarios.